...los juzgados. Hay mucha actividad que se sigue realizando y que además es necesaria. Doctora, Rodolfo Bianchi y Claudio Andiarena, la tenemos a usted vía Skype. Gracias por estar ahí. ¿Cómo anda? Buen día. Buen día. ¿Cómo les va? Muchas gracias por llamarme. No, gracias a usted por atendernos. Doctora, ¿cómo trabaja el juzgado durante la cuarentena? Estamos hablando de juzgados de familia. Bueno, en este momento el juzgado, la semana pasada, implementamos las audiencias vía Microsoft Team. Yo le diría que prácticamente podemos hacer casi todo. Nosotros estamos resolviendo no solo las cuestiones urgentes, sino también las cuestiones habituales de tramite. Tramal de un juzgado. Entonces, hoy los abogados pueden enviar vía electrónica desde las demandas hasta los... ...sin, desde cualquier... desde cualquier computadora. Los escritos ya podían hacerlo incluso antes de la pandemia. Ahora también se pueden... ...se manda, que antes las demandas se ingresaban vía papel a través de la receptoría. Nosotros, algunos de nosotros estamos trabajando remoto. ...un plantel mínimo que está en el juzgado. Tenemos conexión con la comisaría de la mujer vía e-mail, las denuncias. Una vez que dictamos la resolución, la resolución a la víctima se la notificamos vía WhatsApp. Al victimario todavía no es necesario. ...tener una constancia en papel, suscripta por la policía para, en el caso de la... ...por eso se mantiene todavía la notificación al victimario vía papel. Doctora, hay algunos cortes, a ver si usted, doctora, si nos escucha. Hay algunos cortes en internet, pero no importa, nosotros seguimos que... ...dejamos que usted siga hablando. Pero se cortó en algo importante. Hay una notificación que todavía tiene que ser en papel. Si nos puede reiterar, por favor, de qué se trata. ¿Cuál es esa notificación? Bien. La notificación al victimario. Correcto. Sí, señor. La notificación al victimario por un pedido de los fiscales tiene que ser en papel. No la podemos hacer vía WhatsApp. O sea, policía sigue notificando a los victimarios en la forma tradicional vía papel. La Corte ha dictado desde el 16... ...para acá, alrededor de 12 resoluciones diferentes. Y en el día de ayer ha terminado de cerrar dos acuerdos. Uno con el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires. Y otro con el gremio. El gremio era muy reacio al trabajo remoto. De que va a regular el trabajo remoto. Esto me hace presumir de que vamos a tener... ...trabajar, y yo diría que es muy probable... ...con seguridad hasta después de julio, agosto, septiembre, seguro. Y yo diría que es muy probable que sea todo el año. Correcto. Estamos conversando con la doctora... Porque es muy difícil pensar que la Corte... La doctora Silvia Monserrada. Entonces estamos conversando con ella, jueza de familia. Y bueno, acerca de cómo se está trabajando en el marco de esta cuarentena. Y evidentemente uno de los temas que preocupan tiene que ver con... Bueno, aquellas cuestiones que son urgentes. La actuación es urgente como el caso de la violencia de género. En este sentido, cómo están trabajando, cómo se vienen dando las denuncias. ¿Hay un incremento de este tipo de denuncias? No, en realidad las denuncias bajaron. Bajó la cantidad de denuncias por comisaría. La información que nosotros tenemos es que a los teléfonos que habilitó provincia y nación... ...aumentaron. Pero en comisaría bajaron. Bien, y en este sentido... No, le preguntaba en este sentido, doctora, cómo ustedes manejan esta situación. Atento a qué. Como dice usted, los teléfonos habilitados ahí se plantea que crecieron las denuncias. No así por comisaría. ¿Se reciben o recibe el juzgado algún tipo de denuncias que no vengan directamente desde la comisaría? ¿Tienen algún otro tipo de información que a ustedes les llega? No. No. Nosotros... El sistema que hay en la provincia de Buenos Aires, las denuncias o se hacían personalmente en los juzgados o se hacen por comisaría. Ahora, el Ministerio de la Mujer, que es el que está manejando estos teléfonos, eventualmente... Si recibe una denuncia que no ha tenido un canal, se comunica o con el registro de violencia en la corte... O sea, quién se comunica con los juzgados respectivos. A nosotros no nos ha pasado. A nosotros la gente que tiene que denunciar denuncias. Ahora, ¿por qué bajan las denuncias? Porque los victimarios cumplen con el aislamiento y en Tandil el cumplimiento ha sido bastante efectivo, por lo que uno ve... Obviamente que hay menos... No se encuentran. El problema que nosotros sí nos dan las denuncias de violencia es que las más graves son las del conviviente. Son las de cuando... Está conviviendo con su victimario. Y ahí sí es más difícil. A medida que se pueda denunciar, sí, porque nosotros nos comunicamos siempre telefónica con la víctima. Y ahí se puede descubrir de que realmente está conviviendo, que la situación es grave. Y no hay que tomar las medidas que debemos tomar. Usted recuerde que en Tandil tenemos muchas medidas. Tenemos casa de abrigo, trabajamos con la municipalidad, con la... Se trabaja bien. Incluso con la asociación de abogados, la doctora Domeniguini, más de una vez, un fin de semana me ha llamado, me ha dicho que se ha situado en una situación de violencia y enseguida nosotros actuamos. O sea, actuamos más de oficio. Hoy estamos actuando mucho más de oficio. Y de parte. Correcto. Es importante destacarlo esto, el hecho de que hay respuestas y que se actúa con la celeridad del caso, más todavía, como usted marcaba, en los casos donde hay una convivencia, donde evidentemente la gravedad o por lo menos los riesgos son mucho mayores, ¿no? Sí, en realidad yo creo que lo innovativo no es lo que hemos hecho en violencia, porque lo que hemos hecho en violencia se hizo desde el día cero, o sea, con aislamiento o sin aislamiento. Lo que están modificando es cómo el servicio de justicia se está prestando en otras cuestiones. En el fuera de familia todo es urgente. Porque si usted está prestando quién se va a hacer cargo del cuidado de sus hijos, para usted la situación es importante, es urgente, no es una cuestión que usted quiera esperar dos años para que esto se normalice. Doctora... Entonces, hoy lo último que hemos hecho fue en las audiencias... Sí. Vamos a hacer una cosa. Son las audiencias... Le pido disculpas. Como hay un corte que es bastante incómodo para escucharla usted... Perfecto, adelante. Bueno. Doctora, lo que le tenemos que pedir es... Lo que le tenemos que pedir ahora es que usted silencie su... ¿Ahí? Ahí la estamos escuchando perfecto. Bien, bárbaro. Lo que yo les quería contar, y me interesaba que la audiencia conociera, que no se quede que nosotros estamos todavía trabajando solamente en la urgencia, sino que en esto, desde el 16 de marzo para acá, la corte ha dictado más de una docena de resoluciones y no se ha ido ampliando los medios tecnológicos que teníamos. De hecho, el viernes de la semana pasada, ustedes saben que en el fuero de familia, nosotros tenemos dos funcionarios que para nosotros son muy importantes para la autocomposición del conflicto, que son los consejeros de familia. Los consejeros de familia realizan su actividad en medio de una audiencia en la que participan abogados y las partes. Hasta la semana pasada, los consejeros de familia no podían cumplir con su actividad porque las audiencias físicas con tránsito estaban suspendidas a aquellas que eran exclusivamente de absoluta urgencia. Sin embargo, la corte ya nos dotó del sistema de Microsoft Team, que a criterio de la corte es el de mayor seguridad porque es compatible con el software de gestión que nosotros utilizamos. Esto significa que la audiencia, que los consejeros están trabajando remoto porque todavía no teníamos en los juzgados las cámaras que nosotros necesitamos. Entonces, se les instalaron las computadoras de sus casas y comenzaron con las audiencias el viernes de la semana pasada. Esto es un software que para la corte es pago, pero para el abogado y para la parte se le envía una invitación y es gratuito. Se puede instalar, se baja en un teléfono o se baja en una computadora y se accede a la audiencia. Así que mis consejeros ya están hoy fijando todas las audiencias que habían sido suspendidas y todas las que vamos conciando urgente para irlas realizando por este medio. Esto significa que nosotros, aún con un plantel mínimo, que rotamos en el juzgado. O sea, no tenemos la totalidad de la gente trabajando todo el tiempo, sino que los rotamos por semana. Pero con los medios tecnológicos que tenemos, y nosotros hoy prácticamente estaríamos ya reconsiderando un trabajo casi normal. Correcto. Esto es realmente importante. Bueno, justamente el apoyo de la tecnología para que el trabajo fuera prácticamente normal. Y seguramente, en cuanto a cantidad de horas hombres trabajadas, ha de ocurrir lo que pasa con quienes realizan o realizamos teletrabajo en algún momento del día, que están quizás más tiempo todavía dedicados justamente a esa función, ¿no? Bueno, al principio sí. Al principio eran las 10 de la noche y yo estaba firmando. Uno después tiene que empezar a regularse. Y creo que los dos convenios que la Corte ha firmado con el Colegio de Magistrados y con el Gremio, sobre todo con los que no son funcionarios ni magistrados, es limitar el horario. Pero la realidad es que los que poníamos la mayor cantidad de horas, usted no le va a pedir a un agente de menor categoría que le ponga más horas que le corresponde. Sí, eso siempre somos los jueces y los funcionarios. Pero una vez que uno se va, ¿de cuándo el sistema empieza a organizarse? Empieza a considerar que todos tenemos otras actividades. Yo soy docente en la Universidad del Centro y, por lo tanto, también tengo enorme cantidad de trabajo con lo virtual ahí. Uno tiene que empezar a decir, bueno, no, hay un horario y tenemos que respetar el horario. Que este remoto no significa que uno tenga que estar las 24 horas trabajando, porque, de todas maneras, si uno es eficiente en el manejo del tiempo, se pierde menos tiempo. O sea, el tiempo de traslado que uno tiene desde su casa al juzgado, del juzgado a su casa, acá se optimiza y uno perfectamente lo puede utilizar desde el trabajo remoto. Yo lo que es importante que sepan que todavía los abogados, este es un reclamo que vienen haciendo los abogados, yo creo que poco a poco, en la medida que nos vayamos acostumbrando a las nuevas tecnologías, en Tandir somos el primer juzgado que estamos utilizando la tecnología de Microsoft Teams, después creo que el resto de los juzgados lo van a ir implementando, y de una manera u otra hay tecnología, hay que hacer un cambio paradigmático. La verdad que está más en la mente de la gente que en la cuestión en sí misma, pero cambiar toda una historia de siglos de papel para pasar a la virtualidad, a la no presencia, a lo no físico que va desde la necesidad de que los, incluso los psicólogos, si la psiquiatra del juzgado, es decir, todos tengamos que encontrar otra manera de poder realizar nuestra función. Lo que es importante es que hay buena voluntad, hay una enorme predisposición de la Corte, hay una enorme inversión en tecnología de parte de la Corte, y yo creo que de a poco vamos a ir dando las respuestas que la sociedad nos reclama. Doctora Monserrat, ahora cuando cerremos la comunicación con usted, vamos a dar todas las vías de comunicación para los que deban hacer una denuncia, para los que deban comunicarse, merced a un material que usted nos ha mandado y lo agradecemos, pero en el final, ¿hay algo más que usted quiera decir, que quiera comunicar? Bueno, en ese material que usted, uno de los, yo siempre he dicho, obviamente yo he tenido muchos más años de ejercicio de la profesión que de ejercicio de la magistratura, es que yo creo que nadie puede defender un derecho que no sabe que tiene, y para eso se necesitan los asesores legales, los abogados, los defensores. Gran parte de las personas que van a los juzgados de familia no tienen recursos suficientes para acceder a un abogado particular, y para nosotros este fue un reclamo que fue satisfecho hace muy poco, era importante que tanto como el consultorio jurídico gratuito de la asociación de abogados, el colegio de abogados en realidad, como la defensoría, pudieran dar públicamente formas, es decir, si bien no están atendiendo físicamente, que comunicaran a la sociedad de qué forma ellos podían recibir el reclamo para poder asistirlo. Y esa es la información que les agradecemos enormemente a ustedes de la difusión. Sí, sí. Ahora lo vamos a hacer. Doctora, gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy amable, como siempre. La doctora Monserrat, jueza de familia, sigue trabajando, es muy interesante, como una parte de la justicia, porque no toda está funcionando de la misma manera, pero una parte de la justicia que es extremadamente importante, bueno, estén trabajando de esta forma que, insisto, es, como decía la doctora, se puede hacer casi todo de manera virtual. Exactamente, y estamos hablando de un área de la justicia realmente muy sensible, como es el área de familia, que atiende no solamente cuestiones de género, cuestiones de minoridad, y que evidentemente todas las causas son urgentes, como decía la doctora. La doctora nos manda un material donde figura un mail, que es un poquito difícil de recordar, y un WhatsApp, que si no me equivoco es característica de azul, ¿verdad? Exactamente, sí. 02281. Si usted quiere anotarlo, esto es por si usted... El cartel dice lo siguiente, mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio, y usted necesite ser asesorada o representada jurídicamente y carezca de medios, o sea víctima de violencia doméstica, usted puede contactar a la Defensoría Oficial. Y aquí van los datos, que insisto, es un poquito difícil si usted, digamos, tiene que escucharlo y anotarlo, pero lo vamos a intentar. Las letras del mail son ufdl.az.ta, son las letras, ta, arroba mpba.gov.ar. ¿Me ayuda a repetirlo, Rodolfo? Como no, arrancamos ufdl.az.ta.arroba mpb.gov.ar, Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. Y hay un celular de guardia que es el 02281, característica de azul, 02281-542-254, de lunes a viernes de 8 a 14, repito, 02281-542-254. Esto es para aquellos que necesiten que sean víctimas de violencia doméstica y necesiten contactarse con la Defensoría Oficial. ¿Vos no tenés recursos para contratar a un abogado? Bueno, te podés comunicar a través de estos medios.